Pero esa hoja, esa hoja, ese es el inicio, Broke Rom no Kenshin. A ver, opening, opening 3, a ver qué tal. De momento hoy empieza mejor que el opening 2, esa cosa rara que nos dieron, que no gustó casi nadie. Musicalmente está buena, pero nada. ¡Oh! ¡Va a regresar! ¡Bien! Because early on. Por favor que molesta celebration happening, por favor que plenty happen. Sí! 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 ¡Oh! 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 awake! Oh shit, oh shit, oh shit Bueno, 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 bueno Puta, no Que temazo tu, si joder Gracias, gracias Que temazo tu, que temazo La puta madre, está muy bueno